¿Qué es lo que se ha hecho con la lucha y el trabajo de todos? Porque quiero compartir con vosotras y vosotros la ilusión del cambio social, de Podemos como movimiento ciudadano radicalmente democrático, de personas ejemplares, de liderazgos colectivos, porque nuestra revolución pasa por cambiar la casta de políticos profesionales estructuralmente corrupta por el empoderamiento ciudadano de la política. Porque soy anticapitalista. Porque soy de Vallecas. Sencillamente. Esta, esta.